Vale. 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 O se nota que me puso una ropa al azar, tío. Ya no está, Goldo. Ya está fuerte. Ya está fuerte. Aplausos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Gracias! No, yo me refiero porque hay tanto de sheriff. ¡Buenas! ¿Yo? Vale. ¡Trabajamos! ¡Caballeta, ven conmigo! ¡Uy Dios! ¡Uy, yo, yo, yo! ¿Qué pasa? El caballo y yo jugamos así... ¡Este es el nocota! ¡Azul! ¡Tenemos que ir a por él! ¡Hostia puta! Sí, 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 sí. ¡Vamos a por él! ¡Vale! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Quiero librarme del pueblo! ¡Vamos! ¡Joder! ¿Te quieres librar del pueblo por bastante tiempo? ¿Dónde está? O... Es que estoy un poco de peso, que yo me acabo de despertar ahora. ¿Vale? ¿Hacia la U? ¿Hacia la U? ¿Qué U? La U. ¡Ah! Sí, sí, sí. Escúchame. ¿Río San Julio? ¿San Julio? Ah, la zona del... Eso... ¡Joder! Estoy yo, estoy yo y... Sitúate... Creo que, en efecto, en la O. ¿Vale? Por el momento no hay por ahí nada, ¿no? ¿O sí? Eh... No, no, esos... Esos... O sea, no... Son... Son autóctonos. Exacto. Es como... Es como... Es como el... El siguiente que vamos a ir. Que es el... El... Te iba a decir... Corre el camino, si es que... Si es que estoy yo... El... 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 El aquello del este. Sí. Eso. Yo sé dónde es. Que es lo importante. Vale. Vale. El cualo del CAE es... El... El trotón americano, coño. El trotón americano. Vale. Vale. Sabía que había empezado por... Que terminaba en americano. Eh... Por cierto... Eh... Están... Eh... Haciendo una... Como una recolecta de refranes, firmas o algo que quieras tú mandarle... Al señor Chilo para su cumpleaños. A Madison. Oh. Es Antonio. ¡Ay, Dios mío! Eh... Madison, entonces, si tú quieres mandarle algo... Mmm... O tal... Mmm... Ya... Como tú veas. Eh... Másicamente. Hostia, pues... Pues... Me has pillado... Me has... Me has pillado lo bastante. Hay algo que no te hayamos pillado. Estás fiel. Es que... Es que ya te digo. Que hoy... Que se me han pego las sabanas. Que... Que con esto de... Con esto de... Cuidar. Dejémoslo ahí. Eh... Estoy... Últimamente un poco... Un poco espeso. Toma. Vale. Pues si quieres, eh... Paramos un momento aquí. Tómate algo. Esperamos un momento que se te despeje la chota. Se iba a tomar un café, de hecho. Pues vamos a por un café. Muchas gracias. Perdón. Tranquilo. Yo te entiendo. Si. Dímelo a mi. Me quede pegado al suelo. Si. Como... Como que te quede pegado al suelo. De mañana. Pues que... Que significa eso. Para levantarme. Ah... Vale. Si, 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 si. Con... Con eso. Buenas. Buenas. Buenas, buenas. Henry, como estas? Pues... Cansado. Un poco cansado, la verdad. Pero bien, 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 bien. No me puedo quejar. ¿Cómo está bien? Eh... Descansado... Descansando la pobre. Está en casa. ¿Cómo va? ¿Tú bien? Sí, sí, sí. Buenas, sí. Un día más tranquilo y todo, ¿no? Sí, 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 sí. O sea... Preguntas a todos. Estos últimos días. Bueno... Tengo que comentarte algo, Henry. Eh... Vale, vale. Eh... Ven un segundo conmigo. Voy... No te preocupes. Cuando puedas un café... Cuando puedas un café por aquí, por favor. Está distraído viendo cosas. ¿Cómo? Ay, hay muchísimas... Ay, perdón. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Rasca usted? Perdón, estaba bien distraído viendo directos a ti. Vale. Bueno. Yo también le invito, hombre. Ah... Yo te invito a que él me le invite. Sí. Usted me invita a que yo le invite. Perfecto. Señor Evacardi, yo traeré clientes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? No te asustes que no es nada malo, eh. Sí. Eso te voy a decir yo. Me estás llevando un callejón. No te voy a matar todavía. Ah, bueno, bueno. Está bien saberlo. No. Ana, ¿sabes que mañana celebramos el cumpleaños de Don Chilo? Eh... Sí. Literalmente me lo acabo de decir. Ah, ¿no lo sabías? Está... Está... Es que hoy dejemos lo que estoy... El tablón de anuncios... Estoy un poco espeso hoy, ¿vale? Bueno, no se preocupe. Que me acabo de levantar. El tablón de anuncios... Sí. Lo puede leer. Sí. La hora y todo. Y hay un código de vestimenta que hay que llevar una prenda mínimo de color verde. Vale. Bueno, el caso. Sí. Es que estoy recogiendo de educatorias que le vamos a hacer un par de líneas o así o lo que a usted le nazca. Entonces, me lo escribe y me lo mira por telegrama. ¿De acuerdo? Vale, vale, vale. Una dedicatoria para la felicitación porque le haremos como una tarjeta bastante grande y le pondremos todas las dedicatorias juntas. Pues, de hecho, sí que me interesa porque, al final, Don Chilo estuvo ayudándome con... Bueno, con todo. Claro, claro. Y se lo merece. Entonces, si puedes, también encomendaselo a Vía, si tú lo ves antes que yo. Vale. Y a toda la gente que creas que va a venir a la fiesta o que le tiene cariño a Don Chilo. Yo creo que todos, ¿eh? Sí. La verdad es que sí. Es que me envíen un telegrama. Vale. ¿Eh? Madre son fresco. Y yo iré recogiendo todas las líneas. ¡Hostia! Aquí se oye todo. Madre mía. Sí, sí. Este sitio es una fantasía. Me ha escuchado conversaciones. Si lo sé bien. Pues, básicamente, era esto. Otra cosa. ¿Te has encontrado ya con Ádamo o todavía no? Eh... No. Es que, literalmente, me acabo de despertar para que te hagas la idea. Vale. Como te he visto vivo, digo, estos que todavía no se han visto. Eh... A ver. A ver, yo me lo encontré ayer, cuando pasó todo, ¿sabes? Sí, bueno, pero porque estaba cegado buscando su hija. Ya, ya. No sé cómo se va a despertar hoy. Ya, me imagino. Pero bueno, espero que lo hagamos entrar en razón. ¿De acuerdo? Hombre, a ver, por lo pronto es como le dije yo ayer, ¿sabes? Es decir, mi idea en un principio era el casamiento sí o sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Eso estaba claro. Eso estaba claro. El problema es que... Ya lo sé. El problema es... El problema. Sí, lo sé. Sí, lo sé bien. Son cosas que no voy a hablar yo. Sí, sí, sí. Con Ádamo. Vámonos. Pero por mi parte está todo bien, ¿eh? Vamos a ver. Vale. Entenderlo y... Y sé que usted tiene buenas intenciones. Son ocho cosas. Pues me alegro. Y que vamos a tener una vía pequeñita. Bueno, acuérdese, ¿eh? Sí. Vale. Ok. ¿Van a ser diez? Bueno, herrería. Bueno. Póngase de ahí. Creo que van a ser más de todo. Hombre, señorita Madison. Bueno... Me siento un poco intimidada con tanto sheriff. Sí, sí, sí. Yo también. Me dan ganas de levantar las manos. Voy a ir así a cada uno, ¿ok? ¿Quién me va a registrar? Madison. Toma, café, Madison. Gracias. ¿Y quién invita? Tomás. 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 Pues a tu salud, Tomás. Tomás, te quiero mucho. ¿Cuál era su nombre? Necesito cambiar sus nombres porque me voy a perder. Eh, eh, eh. Pues hágalo en línea, ¿sabes? Eh, ya. Así no tiene pérdida. Sí, me voy a volver loco acá. Empieza por donde te sabe. ¿Cómo se nota que trabaja poquito, eh, por aquí? Esto Ana y Don Chilo lo hacen en dos segundos. Hace mucho que no les veré, Ana. Eh, Finn. Déjame en paz, por amor de Dios. ¿Cómo? No. ¿Cómo? Estoy muy cansado de que no esté todo el rato. Ah, bueno. Una mujer, otra. Bueno, te... Iba a preguntar, pero... Luego me acordé de... No, que luego me acordé de... Si alguien quiere saber dónde está de Ana, tiene que preguntarle a Finn. Que yo no sé dónde está. ¿Cómo? ¿Por qué, Kunta? Porque él sabe. Me voy para arriba porque no aguanto. Quedate aquí. Eres novio de Ana. Oh. Aunque ella no le sabe. Oh. No, los voy a matar. Se movieron dos. Bueno, ¿a quién le falta café? Perdón. A Kunta. A mí, a mí. A mí. A ti yo te di, Madison. Ficha la primera. Ay, qué lástima. Casi. A mí yo no quería dos. Casi. No has llegado a este lado. Por favor, usted. Eso le... Eso le buena de trampa. No, sí, sí, sí. Sí, sí. Pero si aún no le han dado. Me lo vais a expresar. A mí no. Tampoco. Uy, debió haber sido la primera. Qué mala. Es verdad. Sí. Metiendo el dedo en la llaga. Se nota que anda perdido. No sabe ni qué tal. Señores, Tomás. Al final te va a salir de caro esto. Bueno, no preocupes. Tomás, es millonario. Este le cobra mucho de dinero. Gracias. Ahora cuando termine Bacardi yo invito a otra ronda. No, no, no. Que le matas. Que le matas. Madison, que lo quiero de una pieza. ¿De qué pieza? No, lo que va a necesitar es un masaje que la señorita May le enseñó. Es verdad. Es verdad. Ay, sí. No, a la parte del masaje no hemos llegado todavía. Ya tienen 10 cafés cada una. Ah, no? No, hemos empezado por algo más interesante. Joder, se empezaron a hablar de la falda. Sí, lo importante. ¿Cómo? No, no, no. No podemos hablar de cómo se habla. ¿Cómo? ¿Marchar? ¿De qué estáis hablando? ¿Pero cómo llega hasta allí? Sí, sí. A lo mejor estáis hablando más alto de lo que creéis. Tiene una de vos que llega de mucho decisión. Sí, sí. Pero este yo estoy hablando bajo. Sí, sí. Pero la barra es suficiente. La barra está más cerca de lo que se piensa, ¿no? Lo suficiente flojo como para que nos entremos todos. Bueno. Si no le voy a contar nada. Vengo aquí para... También es mucha. También es mucha. Todavía te seguimos yendo. Me hace gracia porque me voy allí a arreglar la voz y se pensaba que le iba a contar algo de la reunión. No, no. Las reuniones de... Me sigue. No, no. Es totalmente privado lo que pasa en las reuniones. Las reuniones de las mujeres empoderadas son en privado. Ah, por eso la reunión. Claro. Nuestro grupo es privado. Es el señorito. ¿Yo puede de ahí? Eh, ¿verdad? No. Por supuesto que no. ¿Y de por qué? Solo Don Chilo. ¿Por? ¿Cómo que Don Chilo? Es el chilo mucho delicto, eh. ¿Tú confías en Don Chilo? Porque yo no, eh. Se larga muchas cosas. Porque nos interesa el punto de vista masculino. Tiene 75 años, mucha experiencia. Eh... Y nos interesa. Bueno, a ver si sería interesante llevar a Don Chilo ahí. Creo que les he dado a todos. A mí me ha dicho la señorita francesa que lo había invitado. A mí no nos falta de comida. A mí no nos falta de comida. Por este la mejor era de comida. Joder, te lo juro... Eh... Escúchame, ir a trabajar después de una larga siesta... Según qué conversaciones están siendo una cosa, eh. Bueno... Otra ronda a todos. Bueno, al final fueron 10 cafés y 10 comidas. Ajá. Ajá. ¿Quién siguió a hacer algo de esto? No, ya, ya. Tomás. Yo le doy 30 dólares. Tomás. Serían 30 dólares. Ya ahora sirve otra ronda a todos, que invito yo. Después me llamas a eso donde invito yo. Pero, pero... Pero... Perfecto. Salen. Y en ese momento, perro la taberna. A la taberna. Venga, la cardí. Escucharían a los niños de Blood Water avisar que la taberna es cerrada. ¡Jajaja! 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 Es que aquí somos... Es que aquí somos mucha gente como para ir ronda a ronda, eh. O sea... Sí, la verdad... O sea... Yurame Tororeami, Yore Reparte. Sí. Claro. Sí. Bueno, gracias a todos. Claro. Se te vas a pagar otra ronda, ¿no, Madison? No, no. Bromeamos, bromeamos. Serio. Relájase. No, no. ¡Madison, corra! Relájase. Yo escuché que dijo que sí. Corracabuche había dicho que sí. ¡Madison, corra! Corra como si no estuviese rodeada de Serif. Sí, yo sí. Seguro que nadie le... Otra ronda de zumo de naranja. Pero ahora quiero que sea uno café, uno zumo, uno café, otro zumo. Y así se va. Ah, ok. Uno café, uno zumo, uno café, uno zumo. Ok. A ver, pues espérate que yo quiero café. A ver. Café, zumo. 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 Ah, yo estoy bien, yo estoy bien puesto. ¿A ti está tocando café? A mí me ataca el café. Vale, perfecto. Ajá. Yo he forzado que me toque café. Mira, vamos a usar el método de la percepción. Les doy a todos café y cada quien percibe si toma café o si toma jugo. Se ve con el zumo. ¿Pero qué es este lugar? También le sirve, venga. Entonces, si de repente mi zumo sabe a café, yo... Eh, zumo eres café. Claro. Bueno, a ver. Bueno, a ver, técnicamente... Exactamente. Me queda como... Agua de limón que parece tamarindo, pero que en realidad es de Hawái, sí. ¿Qué es el tamarindo? Claro. Tamarindo es una fruta. ¿Qué es fruta? No sé, preguntarle al agricultor, pero es una fruta ácida. No desconozco. ¿Eh? Pues te traigo tamarindo oculta para que lo probes. Dios mío. Bueno, entonces, ¿cuáles son las actualizaciones de la ciudad? Porque veo que están muy alegres todos. ¿Pasó algo? ¿Pasó algo bueno o algo malo? Bueno, bueno. Bueno, han pasado muchas cosas, la verdad. Claro que no ha salido ninguno nuevo, ¿no? Bueno, en primer lugar, van a comprar la minería de Annenburg. ¿Ah, sí? ¿De Aleman? ¿De Aleman? En segundo lugar, que hubo un señor que quería hablar contigo, Rascabuche. ¿Qué? Sí. ¿Por qué no pensé eso? Suena súper importante. No sé, a ver, yo me enteré de pasada. Quería hablar con usted para un tema de transportar minerales y demás en trenes.